Para el desarrollo de Michoacán es vital una alianza de raíz entre los tres poderes de Michoacán y los municipios que se trabaje para fortalecer a la autoridad de contacto inmediato con la sociedad que son los ayuntamientos, sobre yo el coordinador del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática Congreso del Estado, Adrián López Solís, quien manifestó total respaldo en la bancada perradista para impulsar el desarrollo y bienestar de los ciudadanos en coordinación, las autoridades locales y estatales al participar en una reunión de trabajo con autoridades municipales y en el que estuvo presente el gobernador Silvano Briones el líder de la bancada perradista dejó en claro que apostar al centralismo y a castigar a los municipios y sus autoridades más allá de lo que históricamente se les ha castigado, no es sólo una señal de preocupación frente al futuro inmediato sino una franca alarma sobre el colapso que podría sobrellevar la reducción de recursos federales